Bueno, buenas días. Hoy hemos tenido una reunión con el Cardenal, con Ricardo Blázquez y con el arzobispo de Burgos, Mariceta, para hablar un poco de la celebración de la Semana Santa en este año tan difícil, en este año que nuevamente volvemos a no poder celebrar procesiones y muchos de los actos y ritos que se celebran en Semana Santa. Hemos de decir que hemos recibido el apoyo de la Iglesia a las necesarias medidas de contención de la pandemia y que agradecemos su sensibilidad y su responsabilidad en este caso. Se nos han trasladado algunas peticiones concretas de algunos actos concretos que vamos a revisar, como hemos revisado otras peticiones de otros actos en la calle y valoraremos su posibilidad, la valoraremos desde el punto de vista de salud pública, pero en conjunto tenemos que decir que ha sido una reunión muy provechosa y que tenemos que agradecer la colaboración y la predisposición de la Iglesia a cuidar de la salud de todos en estos días que tenemos que procurar que sean días en los que extrememos las medidas para evitar volver a entrar en una cuarta hora.